Se ve en Noticias Caracol. En Boyacá, jóvenes estudiantes del SENA trabajaron en la construcción de réplicas de los modelos que compiten en la Fórmula 1. Los carros fueron puestos a prueba en un circuito callejero. Estudiantes del SENA realizaron durante varios semestres estos 12 carros, que son réplicas que se utilizan en la Fórmula 1, y los pusieron a prueba en un circuito de 700 metros. Nosotros construimos ese monoplaza con un motor de mil centímetros cúbicos de una moto, de una Suzuki GSX-R1000. Nosotros sí nos encargamos de desarrollar el diseño y la construcción del chasis, la suspensión, la transmisión. Las directivas del SENA apoyaron este proyecto en todo el país y decenas de estudiantes trabajaron para construir los mejores y más rápidos vehículos. Es un proyecto de formación en el cual participan aprendices de varias especialidades. Están los de diseño, con una tecnología que se llama PLM, los de manejo de materiales, los de telemetría, los de electrónica, los de mecatrónica, los de sistemas de información. Para el próximo año el SENA quiere ampliar el cupo en 5 más para tener un total de 17 carros y seguir con la emoción del aprendizaje y la velocidad. En el Putumayo.